¿Cuál es la actividad que se está desarrollando en la Escuela Manuel Bonilla de la ciudad que endulza a Honduras, Villanueva Cortés? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En este día el Centro de Educación Básica Manuel Bonilla está muy de gala. Estamos contentos, estamos celebrando la primer feria sobre la prevención y la seguridad. Ustedes saben que este es un tema muy actual que es de nuestro diario vivir y entonces los alumnos del tercer ciclo de nuestro Centro de Educación Básica se prepararon con los diferentes temas acerca de la prevención. Por ejemplo, prevención contra las drogas, prevención al internet, el uso inadecuado del internet, prevención a las enfermedades de transmisión sexual, prevención con el uso y el ser seguidor de la música rock, prevención sobre el SIDA, prevención sobre salud. Tenemos un sector que es salud y un sector que es seguridad ciudadana también. Hay varios centros educativos invitados especiales. Así es, tenemos casi todos los centros educativos circunvecinos de nuestra escuela. Ahorita se encuentra aquí el Instituto Pompili Ortega, la Escuela Lempira, el Instituto Betuel y la Liberty. Entonces, estamos contentos porque la gente acudió a nuestra invitación ya que estos temas sabemos nosotros que deben de ser tocados más continuamente en el muchacho para formar una conciencia en ellos de poder utilizar las normas de prevención que ellos necesitan. Tocó dos temas muy importantes, los efectos de la música rock y el uso inadecuado del internet. Así es, esos dos temas los chicos los están desarrollando de una manera muy bonita y con mucha propiedad ya que ellos son parte de esto, pues que ellos viven a diario y entonces ellos mismos con la experiencia que ellos tienen pueden con mayor propiedad explicarle a los otros niños, a los otros jóvenes acerca de los efectos dañinos que causa el abuso o el mal uso de estas dos cosas. En un informe de Berrios y Cámara, Douglas Padilla, Vía Visión Noticias.